Música Vida mía, ya no quiero continuar así Ya no quiero ser más un esclavo de esta maldita rutina ¿Hasta cuándo tengo que seguir aguantando Todo el dolor que me has colocado Sin más que Dios me mata Y ahora voy a gritar Estoy ansioso No sé qué mierda me pasa Y ahora quiero escapar De esta puta situación Vida mía, ya no quiero continuar así Ya no quiero ser más un esclavo de esta maldita rutina ¿Hasta cuándo tengo que seguir aguantando Todo el dolor que me has colocado? ¿Hasta cuándo tengo que seguir aguantando? ¿Hasta cuándo tengo que seguir aguantando? Estoy ansioso No sé qué mierda me pasa Y ahora quiero escapar de esta puta situación ¿Hasta cuándo tengo que seguir aguantando? ¿Hasta cuándo tengo que seguir aguantando? ¿Hasta cuándo tengo que seguir aguantando? ¿Hasta cuándo tengo 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 aguantando? Puesto que la vida se me escapa Oh, nena, ya no hay como a ser 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 Los momentos más felices Yo los paso en tu calor Pero deja, lamento decirte Que mi corazón ya no te queda Oh, nena, ya no hay como a ser 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 Y olvidar todo el amor que hizo la tonedad Hoy a este mar me di cuenta de que solo estás Y que el ángel que me acompañaba ya me olvidó En mí hay sentimientos, es mi olvido detrás de los besos Y el despejante y todo el amor que yo siento por Dios Escúchame amor, no quiero estar así No puedo estar así, no quiero estar así Escúchame amor, no trates de olvidar Todo el amor que hizo la tonedad No puedo estar así, no quiero estar así No quiero estar, no quiero estar así No quiero estar, no puedo estar No quiero estar así No quiero estar, no puedo estar No quiero estar así No quiero estar así No quiero estar, no quiero estar así 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 Buscando libertad 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 Son mis pasos que me muero Sin consuelo alcanzador Y sigo bajo la canción Borrachaba mi alma y logrado mi corazón Aunque yo ya no quiera Aunque te he vuelto como quiera Sé que es verdad Sé que por la noche no dormí Con qué soñar Con aquellos momentos que pasábamos tan juntos Y va a tirar mi tierra Mi corazón se quiebra ¡Suscríbete al canal! 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 Desperté sin entender nada con otra vez Desalado pensando en mi cosa que vuelvo a perder Con el tiempo siempre en mi corno no te puedo ver Tu almacen ya estaba vacío y no sé qué hacer Quiero tener en mi vida, cada hora día a día La resaca de tanto amar que vuelvo a tener Pero de bonito cada paso que le voy a hacer Cada vez que te veo y te tengo me siento muy bien No tanto sea el camino yo te encontraré Quiero tener en mi vida, cada hora día a día Junto a vos, junto a vos, junto a vos Junto a vos, junto a vos, junto a vos Desperté sin entender nada con otra vez Desperté sin entender nada con otra vez Desperté pensando en mi cosa que vuelvo a perder Desperté sin entender nada con otra vez 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 Junto a vos, junto a vos Junto a vos, junto a vos Junto a vos Esperando que vuelvas Esperando que vuelvas De dormir en mi habitación Sin saber dónde estabas tú Ahora solo estoy Esperando que vuelvas Esperando que vuelvas Me siento tan lejos de mí Me siento tan lejos de mí Esperando que vuelvas Esperando que vuelvas De dormir en mi habitación Sin saber dónde estabas tú Ahora solo estoy Esperando que vuelvas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez ya no había pasado, es que antes ya nos había encontrado. ¡Oh, oh, oh! ¡Escándalo! ¡Oh, oh! ¡Escándalo! ¡Oh, oh! ¡Escándalo! ¡Oh, oh! ¡Escándalo! ¡Oh, oh! ¡Escándalo! ¡Escándalo! ¡Oh, oh! ¡Escándalo! ¡Oh, oh! ¡Escándalo! ¡Oh, oh! ¡Escándalo! 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 Es tarde para perdonar Es hora de ir a mi mañana al despertar Pero tú diez segundos y tú ya no estás Sentado en mi cama, solo me pregunté ¿Por qué te traje así? ¿Por qué te traje así? Ahora mi vida no me trata ni bien Anoche los confortos de los guardos dejé Con uno de mis ojos apareciste en vos Llorando me decías que olvidé de tu amor Nena, 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 dulce nena Ya no llores más hermano, ya no sufras difíciles Yo te amo, nena, dulce nena Yo voy a invitarme con tu amor Me pido en la cara Yo me pido, pero voy Me pido, pero voy Nena, nena, nena Yo te amo Estamos juntos en la mano Nunca nadie va a encontrar Me pido, pero voy a entrar Solamente no es un show Solamente no es un show Verano es invierno, la lluvia seca caer Si no todas las cosas se tornan a reyes Tus carimas de sangre no dejan de correr Porque con mis mentiras se te velan y me No es toda la vida mi mañana al despertar Pero es tu deseo, con mis cosas ya no estás Sentado en mi cama, solo me perdí ¿Por qué te trato así? ¿Por qué te amé así? Nena, 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 dulce nena Ya no llevas más que el malo Ya no es tu traslita, yo te amo No sé si no, no es quizás que tu amor me he tratado Yo morí pero morí, morí pero morí Nena, 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 yo te amo Vamos juntos de la mano Nunca nadie va a encontrar lo que intentó poder alcanzarlo Solamente vos y yo No emoción me un beso No emoción me un beso La vida termina 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 Ya la vida termina La vida termina La vida termina ¡Gracias! 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 Dios mío, los días que van a caer No, no llores más, no quieras más No, 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 no ¿Qué me crees? No quiero regresar, no quiero regresar Yo ya no quiero estar más a tu lado No quiero regresar Los desses son así, tenderte relajando Vivirás feliz sin mujeres Porque dijo amor, no supe valorar, que Dios lo tiraste a la calle, no, no llores más, no pidas tu favor, no, 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 no. Te ponen, te ponen, no quiero regresar, lo que no deja, yo ya no quiero enjar más al lugar, no, 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 no. No, 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 no Lo grande para jugar Lo grande para jugar Impresa, furia en tu jurada, esa fue mi última jurada Corazón solo no quieres luchar, no aceptar Amor artificial, no hay muestra gratis de cariño Coraje en un hilo fino, una respuesta no te puedo dar, no aceptas Amor artificial, solo pido que me entiendas Ya no agajes con frases violentas, no hay remedio Para el gran error, no me muestres ese gran dolor Solo pido que me entiendas Ya no agajes con frases violentas, no hay remedio Para el gran error, no me muestres ese gran dolor Me disculpas tus palabras, todas mis cartas ya fueron fugadas De artificio pues el amor, alma herida, te pido perdón No, 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 no ¡Gracias por ver! 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 Estoy muy triste, la miré Nena, no llores más Todo lo que empieza a hacer es más Nena, no llores más Porque no tengo que bajar Por favor, no llores más Nena, no llores más Todo lo que empieza a hacer es más Nena, no llores más Porque no tengo que bajar Por favor, no llores más 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 Gracias.